¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Lucas pasea en barco. El abuelo lleva a Peppa y a George de paseo en barco. El loro Lucas también va. ¡Abuelo cerdito! ¿Llevas el teléfono celular? Sí, aquí está, abuela. ¡Que no se caiga al agua! No, abuela. ¿Lo encendiste? Sí, abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está Gran Perro. ¡Hola a la vista! ¡A la vista! Lindo día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar mi barco. No entiendo por qué te molestas en limpiar ese barco tan viejo y oxidado. Me sorprende que aún siga a flote. Este barco oxidado seguirá a flote después de que tu lata vieja se hunda hasta el fondo del río. ¡Gran Perro es el mejor amigo del abuelo! ¡A toda máquina! ¡Adiós! Yo soy el capitán de este barco. Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa, ustedes lo tienen que hacer. ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! El loro Lucas repite todo lo que dicen. ¡George! ¡Hiza la bandera! ¡George! ¡Hiza la bandera! ¡Peppa! ¡Toca la campana! ¡Peppa! ¡Toca la campana! ¡Abuelo! ¿Puedo ser el capitán, por favor? ¡Claro! Pero para hacerlo, es preciso que uses esta gorra. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella dice. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! ¡La capitana Peppa es un poco mandona! Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay no! ¡El abuelo chocó con una pequeña isla! ¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Ah! ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. ¡Abuelo dice es pan comido! ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! 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 Por todos los cerdos, el abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! ¡Hola, abordo! ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí. Eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! Gran perro es el mejor amigo del abuelo. Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí. Lucas es un loro muy listo. ¡Sí! ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro muy listo! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.